Me estoy quemando, luego que antes del fin de la delicia La luz me brilla, a quien estoy llamando Hago un café, me levanto y dejo Remoto mi cabeza en agua fría Y en el entrego me va el viento Cada día piensa que es un día, que es un día Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mamá Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mamá Un obrero me ve y me llama artista Doblemente me sube a su estatura Y con esa bandera en mi calota vista Se la va a dar como un sueño que va a durar Y así termina el día que me va Con un poco de tristeza y de alegría Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mamá Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mamá Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mamá Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mamá Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mamá Todos los días lo mismo Todos los días lo mismo Hoy a ti, mañana a mí Hoy a ti, mañana a mí Todos los días lo mismo Todos pasamos por eso Porque la vida, porque la vida es así Vaya por más de saber Que aún quiere llover Llover, llover Sobre mojado Tú te crees que me has vencido Con la experiencia que hemos vivido No olvides que cuando tú vivas ya venías Todo está sufrido sobre lo sufrido Vaya por más de saber Que aún quiere llover Sobre mojado ¡Claro! 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 ¡Claro!